Hola otra vez, bienvenidas. Quería yo hablar con ustedes hoy, no tanto de cómo hacer el maquillaje, sino el por qué empezó este asunto de hacer videos. Ya sé, tengo 35, qué ridícula. Empecé porque mi hermana me habla un día y me dice, wey, ayúdame por favor, necesito saber qué maquillaje comprar. Porque ya quiero un maquillaje bueno que me dure y que sepa yo hacer lo que tengo que hacer y verme bien. Entonces, por eso decidí como empezar a hacer esto ya que varias gente, varias amigas, familia, primas y demás me han pedido la ayuda como para saber qué comprar, qué marcas y cómo hacer. Tenemos que saber las reglas básicas. ¿Qué necesitas tener en tu bolsita? Ya sea de este tamaño, yo tengo de medio un bolsazo. De este tamaño, ay, de este tamaño, o sea, wey, qué me cabe, en dónde, ¿no? Todo depende de qué tan obsesivo compulsivo eres comprando maquillaje. Si te pareces a mí, ahorita te voy a enseñar una foto de cuánto maquillaje tengo. Ahí les va. No necesitas tanto maquillaje, la neta no lo necesitas. O sea, básico. Dime, Deyanira, por favor, básico lo que necesito sin comprar Million Maquillaje, lo que tú tienes, Million Labiales y demás. Dime, por favor, qué necesito. Ahí les va. Lo primero que necesitas, obviamente, maquillaje en barra, en líquido, maquillaje en polvo, como tú quieras. Yo, por ejemplo, soy y creo que la mayoría de las mexicanas o amigas que conozco tenemos la piel mixta. Ya sea, tenemos la zona T un tanto grasosita, no a lo mejor tanto, pero sudas y ya sabes, te ves brillosa. Y no sabes qué usar. Yo he probado de todo. Polvo, de barra, líquido, de esas cremitas que son BB Cream y esas madres. Todo depende de lo que tú quieras. Los que a mí me han funcionado mejor son los de líquido y los de barra. Polvo, olvídate. No. Hay uno que es como si fuera de polvo que se abre y es como de gel. Tampoco me sirve. Yo me voy más con los líquidos, como este. Ahora, qué marcas son las que a mí me han funcionado. He probado varias, la neta. Hay algunas que son mis favoritas. Si vas a Walmart a comprar o a cualquier otra tienda, ahorrera, ya sabes, en México. Aquí tenemos este Target, Walmart, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí las puedes encontrar. De la mejor marca que yo he usado los maquillajes es Maybelline. Esa es la que yo les puedo sugerir. Ahora, depende todo de lo que quieras. A mí me gusta mucho que tengan una cobertura como buena, pero que no te dejen la cara. Ya sabes, como las que vemos en el Instagram, que están súper pambaciadas y que digas tú, güey, se nota que tienes un chingo de maquillaje. A mí no me gusta eso. A mí me gusta verme un poquito natural. Ojo también aquí. Cuando tú te pones maquillaje, tienes que ver lo siguiente, que es muy importante. Uno, que lo pongas a la luz del día. Porque no es lo mismo con la luz que estoy ocupando ahorita, que es súper blanca y que dices tú, no mames. O sea, se me ve hasta el poro más pequeño que nunca me había visto. Esa luz no es buena para hacerte el maquillaje. O sea, no, tampoco si te metes al baño y te haces el maquillaje adentro del baño. No es lo mismo porque cuando salgas a la calle van a decir, qué pedo con esta morra. Siempre trata de hacer tu maquillaje a la luz del día, en la ventana. Yo siempre casi lo hago en el carro. Perdón. Voy por mis hijos y me espero ahí en el estacionamiento y me empiezo a maquillar. Mi esposo va manejando y yo voy en el carro, ya sabes tú. Entonces, eso es importante. Que siempre lo hagas en una luz natural. Cuidado ahí porque sí, se verán muy bonitas en el Instagram y todo lo que quieras. Pero cuando salgas a la luz, que eso es lo importante, que los otros te vean, van a decir, güey, qué pedo la pambaciada. Si ya sabes, milio en maquillaje. O sea, güey, qué pecs. Perdónen mi palabra, pero ya saben cómo soy, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo número dos, lo siguiente es un buen concealer. Entonces, este es lo que les va a salvar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo pueden usar para taparse las ojeras, para taparse el granito, para ponerse más luz en la cara y hasta como les decía en el video pasado, hasta como para ponerlo antes de la sombra y así que les ayude como que atrapar un poco más el color. Esta madre es su mejor amigo. La verdad. Yo sin esto, yo antes no lo usaba y no. Lo empecé a usar y no está la onda. Mis dos favoritos son este de Benefit. Lo acabo de comprar y la neta me encantó. Benefit es la onda. Me he dado cuenta. Y el otro que me encanta es de Tarte. Tengo uno chiquito por ahí. Y ese es, este, se llama Shape Tape. Tengo este chiquito que es como de muestra. No me gusta comprar los grandotes porque siento que no ocupo todo y lo desperdicio. Entonces, estoy tratando de comprar los chiquitos porque siento que así sí me los acabo y siento que me rinde un poquito más mi dinero. Aunque pues sí te gusta comprar el grande en My Rock. Entonces, este de Tarte es la onda también. Este es el mejor y creo que ha estado en el número uno de los concealers o correctores que más les gusta a la gente o a las make-up artists y todo eso. Entonces, este es la onda. Aunque el de Benefit ahí se van dando como que piques. Eso es en cuanto a la base. Otra cosa que es importante. Recuerden que les decía, ¿se acuerdan? Que era, a la hora de ponerte tú ya el maquillaje, el corrector y toda la bola de asunto, es importante siempre usar polvo. Translucido. Este no es translucido pero dice Setting Powder, que es más o menos como para que agarre el maquillaje, que se absorba. ¿Por qué? Porque si sales a la calle y como les decía yo, tengo esa zona T como que un poquito grasosa, diagonal, me brilla la cara. Con esto vamos a prevenir un buen que pase eso. O, si nos gustaría las fiestas o a los antros y demás y estás muy acá en onda, ya sabes, te pones a bailar y el asunto, empiezas a sudar y ¿qué crees? Que con este no se te cae el maquillaje. Entonces, puedes estar bebiendo, brincando, bailando y tu maquillaje va a estar así agarradito. Abrazadito a ti. Y eso es muy importante. Yo no lo sabía, la neta. Yo no lo usaba. Lo empecé a usar y la neta sí vi cambio y sí me ayudó un buen. Ahora, es algo importante que ustedes sepan que hay una nueva onda que se llama baking, ¿no? Que te van a poner un chorro de polvo, ya sea por ejemplo aquí, en esta zona de aquí. ¿Para qué? Para que normalmente te lo hacen como que esté ahí el polvo por unos 10 a 15 minutos y después te lo quitas. Sí lo pueden hacer. Yo se los recomiendo, la neta, mejor que lo hagan de noche. Cuando vayan a una fiesta, ya sea graduación, boda, 15 años y ya saben. Ese tipo de asuntos del baking, sí háganlo, pero en la noche. ¿Por qué? Porque si se andan horneando la cara en la mañana, van a salir al trabajo o a la cena o a la comida en la luz del día y van a decir, güey, qué perro, ya sabes. Entonces, tengan mucho cuidado con el polvo. Como les enseñé en los videos pasados, el polvito nada más es así poquito y que te pasen toda la cara. O si quieres usar tu esponja, agarras polvito y ya. Ese polvo nada más es como para que se abrace. El asunto. Todo el maquillaje se abrace, el corrector, el maquillaje y ahí se quede como abrazadito tu piel. Entonces, eso es lo otro importante. Y pongan atención en este siguiente paso porque yo no me la sabía y la acabo de encontrar. Resulta y resalta que no necesitas tener tanto maquillaje. Ahora, los que han ido a las tiendas de maquillaje así enormes, Sephora y ya saben Ulta y eso, existen los que se llaman minis, que son todos estos productos que tengo aquí, como estos, que son pequeñitos, que son de muestra, pero están geniales porque los metes en tu bolsita y no ocupan tanto espacio y pueden traer muchos, ¿no? Entonces, hay una marca que, ya les decía, Benefit, tiene estos cuadritos que son blush, chapitas, que ya traen su propia brochita y hay otro que es, bueno, tienen mil y un colores, puedes escoger el que tú quieras. A mí me gusta más así como un tono anaranjadito, como duraznito. Siento que me veo un poquito más natural que si me pusiera rosa. Todo depende también del tono de tu piel y lo que tú has usado anteriormente. La neta, a mí me gusta jugar mucho con el maquillaje. He probado rosas, pero la neta, a mí el que más me gusta es como que el tono naranja en los cachetes. También hay otro que, este, que de igual de este, que es un poquito más café. Ese es como bronceador. Si pueden comprar ese, está mejor porque ahí les va. Ahora, si se ponen el bronceador, les va a ocupar, les va a ayudar también, como lo que les decía la vez pasada, para ponerse el café, ya saben, para perfilarse la cara. Lo pueden ocupar como bronceador para perfilar y de sombra. Y hasta para las cejas, dependiendo del color que tengan. Entonces, ahí tienen tres en uno o cuatro en uno o dos en uno. Entonces, pueden comprar ese bronce si les gusta tener las chapitas un poquito más naturales. A lo mejor no tan coloridas. Ese bronceador les puede ayudar un buen a que les haga ese efecto. Y punto muy importante aquí. Yo no sabía. Y estuve viendo videos, buscando en internet, este, con los gurús de la moda y demás. No necesitas ponerte tres sombras en los ojos. Pues necesitas una. Como yo ahorita, tengo muy, dicen ustedes, no mames tú, mi maquillaje, ¿no? A lo mejor no. Pero usé solamente una sombra. Y sí se ve como que la diferencia. Quería como que intentar, porque vi a una mujer diciendo eso, a una make-up artist, diciendo que necesitas, sí, no quieres mucho maquillaje, necesitas solamente uno y hace la diferencia. Y sí, déjenme les digo que sí. Sí, hace la diferencia. No necesitan tenerlo como que los tres colores, ya sabes, aquí brillosito, café y más café. No, o sea, con uno te hace el cambio y te agranda los ojos, te da más luz y dices tú, ay, ay, que me veo, no tan mal, ¿no? Entonces, este, esa es otra. Pueden agarrar, yo normalmente no traigo sombras en mi bolsa, pero pueden agarrar una paleta de sombras que traiga tonos un poquito, ahí está, que tengan tonos un poquito más cafés. Por ejemplo, este pueden ocuparlo para aquí, lo pueden ocupar para bronceador, para perfilar la cara y hasta mezclando, a lo mejor este con un poquito de este, que no esté tan oscuro, pueden hacerse las cejas. Entonces, pueden usar mil y un cosas, hasta, como les digo, si van a comprar una paleta para las sombras, pueden ocupar una paleta que tenga esos colores básicos. Café, a lo mejor un café oscurito, este, beige y tanta, con eso. Hasta con este pueden darse un poquito de luz aquí abajo de la ceja y se perfilan un poquito más la ceja y con eso, con eso tienen. Yo, la neta, con los rimel, aquí en Estados Unidos, he batallado no saben cuánto. Porque mis pestañas, como les había yo dicho anteriormente, están muy chiquitas. He intentado mil técnicas que te dicen, has puesto mal el rimel toda tu vida, le tienes que hacer así para no sé cuánto y que tenga el movimiento en tu muñeca. O sea, güey, no puedo. Mis pestañas se hacen chiquitas, como están, perdón, como están chiquitas, se hacen para abajo, no se ve bien. A mí me gusta que se abran, que se vean, aunque sea poquito, como aquí, paraditas, así. Ahí se ve. Que se ven un poquito así. Y que a la hora de que tú me veas de frente, déjenme un vuelto un poquito, se vea un poquito, aunque sea la puntita de la pestaña, ¿sabes? Entonces, en la búsqueda, he probado mil y un rimel. Los únicos que he encontrado que me sirven son los Maybelline. Este ya está muy viejito. Pero cualquier tipo de Maybelline que tú quieras usar, que diga waterproof o a prueba de agua. Todos los Maybelline a prueba de agua son la neta del planeta para mis pestañas. Entonces, si tienes pestañas chiquitas, te gusta tenerlas así, sin albur, paraditas, este, está genial, güey. Maybelline es la onda. Covergirl tiene muchos con base de agua. Y cuando tú lees en las especificaciones atrás que diga agua, es más, yo leo y ya digo agua y ya lo ponga en un lado, porque no... Ya con eso tenemos, puedes comprarte un brillito para los labios. Ya saben, yo, por ejemplo, tengo este de Maybelline también o Covergirl tiene unos muy buenos también, que son brillitos así tipo la vello. Te pones eso y ya con eso tienes. O sea, no necesitas tener acá el buche de colores, ¿no? Con eso tienes. Sí, eres como yo, que me gusta a mí tener colores en los labios muy fuertes. Te compras un buen labial, que dure. Mis favoritos son los de NYX. Este ya está viejísimo, pero me encanta. Es el que traigo puesto ahorita. Ahora, de brochas. Yo ocupo una chiquita para el corrector o el concealer. Esta ni la ocupo. Y una para la base. Lo puedes hacer con brocha, como les decía, o con esponja. Yo la verdad empecé a usar esponja y después como las lavaba y las lavaba y las lavaba. Se van desgastando muchísimo y seguía comprando y comprando y comprando. Y dije, a ver, ¿por qué estás gastigaste y gasté en estas madres? Mejor cómprate una buena brochita y con esa la lavas y la vuelves a usar. Y no se desbaratan tan fácil como una esponja. Entonces, eso sí. A veces esto te deja un poquito de rayas en el maquillaje. Entonces tienes que saber bien qué tipo de brochas usarlas. Ahorita vamos a hablar de brochas. Y si no, esto está perfecto. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerte el maquillaje te deja como que la piel un poquito más terza y sin rayas y sin líneas y sin demás. Entonces, eso es lo básico que tienen que usar o que comprar para tener el principio de un buen maquillaje. Si ya quieres gastar un poquito más en extra, yo por ejemplo no puedo vivir sin mi línea negra. Entonces, un buen delineador. Yo he probado los que traen su brochita que son de gel. He probado los de agua que también metes y pones. Cualquiera que ustedes quieran, menos lápiz. Lápiz no les funciona para esto. Y este ha sido el mejor que he comprado. Este de Benefit, otra vez les pongo el nombre. Roller Liner de Benefit. Ese es el mejor que he comprado. Ahí hay como algo extra en su bolsa de maquillaje. Comprense unas buenas pestañas postizas. No necesitan ser carísimas. De hecho, aquí en este lado del charco las venden a veces a dólar, en la tienda del dólar. Y salen muy buenas, por cierto. En México igual pueden ir al tianguis al mercado y se compran unas buenas pestañas postizas y con eso las hacen. Y para la pestaña, sí, al cliente lo que pida, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo estas. Esta ya está un poquito caída, pero vean esta. A la hora de ponérsela se ve súper natural. Entonces no se ve así como que, ay, maná, esta buchona. No, señoras y señores, yo no soy buchona. No me gustan las pestañas postizas del diario. Pero sí les voy a decir que cuando hacen su trabajo acá en las sombras de los ojos y que usan unos colores bien chidos y que dices tú, güey, no me esforcé en hacerme los ojos bien cañones. Y me gustó cómo quedó, güey, porfa, pónganse pestaña postiza porque cuando no se pone la pestaña a su ojo no luce, no funciona ahí, no funciona este pedo de su pestaña toda con la sombra. Y me gustan las pestañas postizas del diario. Hasta ahí, creo. No tengo algo más que les pueda yo como que decir hoy. Creo que es lo básico. Ya si quieren como que ponerse más tipo, no profesional, pero como que quieran invertirle un poquito más, sí, cómprense a lo mejor un spray que sea para que se quede el maquillaje. Este spray lo que va a hacer es que te lo pones en toda tu cara, dejas que se seque y lo que va a hacer este spray es de que se supone que te agarre el maquillaje y no te lo deja ir, ¿no? Así como si agarraras al crush. No lo dejes ir. Este es un fijador de Revolution. Y yo he probado Mili 1. La neta, el que más me ha gustado es el de Urban Decay. Es un frasquito azul con letras moradas. Pero este también está bueno. NYX tiene buenos también, pero NYX tiene varios que es uno mate, uno glossy y así. A mí me gustan los mate, no me gusta que mi cara brille. A lo mejor brille ahorita un poquito por la luz que tengo aquí enfrente que está así súper cañón. Pero creo que es lo único que deberías de invertir o un... Sí, ya algo extra es de más. Ya es cosa tuya si quieres invertir un poco más. Pero creo que eso es lo básico que tienen que usar. Y pues les voy a enseñar un poquito rápido cómo hacer el lavado de las brochas. Y creo que acabaríamos con eso el día de hoy. Eso fue como que un asunto que sí quería yo decirles para que ustedes sepan con qué empezar. Porque nadie nos dice con qué empezar.